yo soy Rosemary Bim de Ascona este es otro vídeo sobre el zapoteco de Asunción Tlacolulita antes de hacer los siguientes vídeos que van a ser sobre sonidos particulares yo pensé que para las personas que quieren aprender más sobre esta lengua quizás aprender a hablarla quizás podría ser bonito poder memorizar los números de 1 a 20 sí entonces voy a incluir aquí un vídeo breve que grabé con el tío Roque creo que en 2019 y se lo voy a poner varias veces primero les voy a poner los números de 1 a 10 nada más pueden volver a repetirlo varias veces si quieren y practicar ustedes como se cuenta y después puede ser un comentario y de ahí voy a volver a poner todo el vídeo de 1 a 20 y ahí voy a hacer otro comentario y de ahí se lo voy a poner por última vez el mismo vídeo de 1 a 20 acuérdense en el aprendizaje la adquisición de una lengua la repetición es muy importante y podría ser útil volver a ver este vídeo del tío Roque varias veces para aprender sobre los números al principio de este vídeo el tío Roque dice una palabra que es chill y eso quiere decir ya entonces eso no es parte de los números estuvimos ahí grabando de hecho grabamos esto como tres veces para ver en cuál ocasión salió más claro y él me está preguntando ya ya empiezo a contar entonces eso es lo que dice al inicio donde dice chau y de ahí sigue a contar yo tomo que uspo chono tapo cayo chopo caro chono chiehu chiu ahorita les mostré los números 1 a 10 y en parte para que podrían ir grabándoselo poco a poquito porque la siguiente vez les voy a poner todo el hasta 20 en diferentes lenguas humanas hay diferentes números importantes y tiene que ver con cómo contamos en lenguas europeas el número 10 es importante en matemáticas con estas lenguas normalmente se usa un sistema decimal y por eso quiere ser base de 10 no y por qué por qué tenemos 10 dedos y solemos contar en los dedos y entonces es cuántas veces tienes que contar en tus dos manos no pero lenguas mesoamericanas suelen poner más importancia en el número 20 y lo que se ha propuesto como explicación es que tradicionalmente tradicionalmente acá en mesoamérica la gente se sienta o se sentaba más cerca al suelo no en sillas así altas estilo europeo pero en taburetes en bancos en petantes más cerca al suelo tradicionalmente tradicionalmente cuando la gente se sentaba estaban más en una posición de cuclillas y también usando huaraches no zapatos cerrados y entonces cuando estamos en esa posición de cuclillas estamos más cerca a nuestros pies que si estamos sentados en una silla con un asiento más alto no entonces la idea es que originalmente aquí en mesoamérica cuando se contaba no se usaban únicamente los dedos de las manos sino también los dedos de los pies y todos tenemos 20 dedos entre nuestras manos y pies no a ver elaborando este dedos un poco más no imaginemos en europa en muchos lugares cae nieve y hace mucho frío no en ese tipo de clima pues uno va a perder los dedos porque se van a congelar si no los protege de algo no por esa razón en ese tipo de clima es necesario usar botas usar zapatos cerrados para proteger los dedos del pie del frío alguien que va vestido así no podría usar los dedos del pie para contar y quizás eso es la razón que en en lenguas europeas se limita a un sistema decimal pero aquí el clima en mesoamérica permite que andemos descalzos o con huaraches sandalias con los dedos de los pies expuestos porque no hay tanto frío en la mayoría de los lugares y eso esto es parte de lo que permite tener un sistema vigésima aprovechando los 20 dedos por lo menos en un principio cuando estas lenguas se estaban formando y yo creo que eso permitió un sistema de matemáticas más avanzado aquí en mesoamérica que en otras partes del mundo porque si usas el número 20 como tu base fácilmente puedes contar más alto porque los múltiples de 20 son números más grandes que los múltiples de 10 entonces aquí en mesoamérica ese número 20 es importante entonces ahorita les voy a volver a poner el video pero todo de 1 a 20 ya les expliqué que al inicio de este vídeo que quiere decir ya y procede a contar y van a observar que cuando llega a 10 repite el número 10 eso no es otro número es es nada más como él llega a 10 y está diciendo como bueno 10 ya llegamos a 10 y ahora sigo con 11 no entonces van a notar que hay esa repetición en esta versión más completa de este vídeo y ahora vamos a llegar a 20 ahora que han visto todo el vídeo hasta 20 les quiero llamar la atención a algo que dice al final dice esto vegal no gal 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 es 20 y esto vegal es 19 esta esta sílaba no todavía no gal no gal es no quiere decir y sí estás diciendo 17 17 19 y 20 si esa palabra no no es parte del número si no es la palabra ahí ahora quiero mencionar otro punto cultural que a mí me interesa podría ser interesante para ustedes también que es como contamos con gestos usando los dedos etcétera es algo cultural y varía por todo el mundo porque hay diferentes maneras de contar nuestros dedos antes les mencioné que lenguas europeas suelen tener un sistema decimal y lenguas mesoamericanas un sistema vigesimal hay una lengua originaria en california que tiene no una base de 10 ni de 20 sino de 4 y resulta que cuando ellos cuentan no están contando los dedos están contando así uno dos tres cuatro y hay cuatro espacios entre los dedos en una mano no entonces ellos tienen una base de cuatro y hay diferentes maneras en que podemos contar ahora les voy a volver a poner este vídeo para que lo vean de nuevo y van a escuchando de nuevo porque la repetición es importante pero ahora quiero que también se fijen en cómo físicamente rokey cuenta y si ustedes son de tlacolulita yo creo que podría ser interesante reflexionar si ustedes cuando cuentan si cuentan de esta misma forma o de otra forma y también si personas en sus familias sus padres sus abuelos cómo cuentan ellos y si usan gestos semejantes a los que usa rokey o si hay variación no bueno yo obviamente soy extranjera este inglés es mi lengua materna y soy de eeuu y todos tenemos una cultura no y yo creo que esto de contar es algo de la cultura como cuento yo one two three four five six seven eight nine ten que hice yo tenía mis puños cerrados y empecé con mi mano derecha y empecé con mi dedo índice sí one two three four five six seven eight nine ten pero que hace rokey yo estoy observando que él empieza con la mano izquierda y luego la derecha y luego tercera la tercera grupo de cinco otra vez con la derecha y luego va a izquierda para terminar y también estoy viendo él no empieza con el dedo índice como yo él empieza con el menique sí y que va haciendo él la primera vez el usa su pulgar para tocar los otros dedos dice uno dos tres cuatro bueno todo etcétera no ustedes van a ver primero usa su pulgar y luego bueno ustedes van a ver qué hace luego fíjense si quizás antes de verlo ustedes podrían tratar de contar de una 20 para ver qué hacen ustedes naturalmente antes de ver cómo lo hace y es interesante comparar no solamente la lengua pero todo lo que va junto con la lengua como los gestos como todos sabemos esta lengua de tlaculita actualmente está en una situación de desplazamiento el español está reemplazando zapoteco en el pueblo este y qué bueno que hay personas interesadas en aprender la lengua pero quiero llamarles la atención a algo aún cuando una lengua se deja de hablar en una familia en un pueblo etcétera hay cosas que sobreviven sí y esto puede ser una de esas cosas puede ser que hay maneras culturales de contar y aún cuando en una familia cuando en una comunidad cambian y dejan de hablar una lengua y empiezan a hablar otra lengua quizás siguen usando ciertos de los mismos gestos que siempre han usado no entonces sí si ustedes encuentran algunas tendencias en esto es bonito apreciar eso creo ahorita les voy a poner el vídeo para hacerles un último comentario pero quizás habrán notado que cuando rocke cuenta de 1 a 20 todos los números terminaron en una u bueno no fueron todos pero fueron la mayoría esa u en realidad no es parte de estos números el número uno es todo él dice todo si el número dos es que el dice que y hay que poner esta u porque el zapoteco no es muy natural decir el puro número nada más uno dos tres así no tienes que contar algo como dedos por ejemplo o cosas que tú estás contando si vas a decir dos tortillas vas a decir no vas a decir no vas a decir si es dos tortillas dos es que y tortilla quizás puedes meter una e una y como cupid pero esta u la vas a usar en este caso si estás contando en el abstracto no uno dos tres sí pero bueno por hoy creo que primera tarea para quienes quieran aprender esta lengua es estudiar este vídeo volverlo a repetir varias veces y memorizar cómo contar de uno a veinte suerte y nos vemos la próxima vez ahorita le doy a rock en la última palabra para que lo escuchen una vez más y repita siguiente si, tu, si yu quem te gustó y que ini vi tu po que ini vi te gustó que ini vi tono que ini vi yono estóbegada nos va a Gracias.